Buenas noches, Purim Sameach. 14, hoy día martes para miércoles, 14 de Adar Ale, 5.765, y de febrero ¿cuánto? 22, de febrero de 05. 14, precisamente hoy, aunque no vamos a celebrar y festejar Purim como lo hacemos cada año, con la lectura de la Medina, ni con las botellas de Dino, ni con la Manos, lo vamos a dejar para el próximo mes, pero hoy se llama Purim Catan, y en Purim Catan no se dice Ana, no se dice Tajanun, en el resto no se dice la confesión, como un día festivo, prohibido ayunar. Voy a leerles algo muy curioso que no noté por primera vez hoy, el Sujámaru, el código de leyes judías, Orajaim, que habla de, desde que la persona se levanta hasta que se va a dormir, desde que empieza la semana, hasta que termina la semana, dijo Chabá, ciencias, ayunos, lleva todo, todo el calendario de la agenda de la persona, como debe de conducirse. El último capítulo es el número 697, el capítulo 697 termina el Sujámaru. ¿Cuál es el título del último capítulo? Es de un solo inciso. ¿Cuál es el título? No se dice Ana, el día 14 del Adal primero, y prohibido ayunar y hacer este. Dice acá el Sujámaru, yo voy a usarles de Petra, el día 14 y 15 de Adal primero, normalmente Purim es 14 y 15 en Jerusalén, ¿sí? Cada año, es cada año, el día 14, en todas las partes y en Jerusalén es el día 15. Ahora, cuando hay dos salas, hacemos mañana, que es 14, y el jueves, que es 15, se consiguen días festivos. Esca en los fríe Marpener, no se dice Ana, de 여�monbrín y amxá, de styura, subrim, respeto, prohibido hacer respeto al lento. Si llega a padecer alguien no se hace en... no, lutosí, pero no se hace respeto, en discurso de llanto. De Ta'aní, prohibido ayunar. Al D-Gálvez de Vadim, es no aceite, en vehículo. pero el resto de las cosas es decir, todo lo que es lo de Purim, Mishra, Manol, Matanat, Learyonim Maram Sin, Sacar el Cerber eso no, eso se deja para el segundo y es hombre hay quien dice que es obligatorio hacer fiesta aumentar la comida, comida de carne Mishra, un poco de bebida y Simhá, en el día 14 de Arabi Shon ve en no hay quien, la gente no acostumbra, si es para que ustedes ya estaban enterados dicen que no se acostumbra a hacer fiestas, pero hay quien dice que así es Nicol Makov, de todos modos, aunque la costumbre es no hacer fiesta en Purim primero, y al de Sac de Seudá, es bueno aumentar la Seudá en el Purim primero, Purim Catán, que de la Cet y de a Mahmiri, ya vieron que fanáticos que son para cumplir con los que dicen que hay que entonces es bueno ser más estricto y hacerse lugar extra hacer algo más que se note mañana la comida que es una comida diferente y si alguien se pregunta oye, ¿por qué hoy carne asada? ¿qué pasó hoy? hoy es carne asada es Purim Purim Catán ¿y cómo termina el Shihá Harú? ¿quién sabe cuál es la última frase del código de leyes judías? eso es para para otras conferencias ¿no? como termina aquí termina con esto faltan cuatro cuatro palabras de toble es un versículo de proverbios la persona que tiene buen corazón siempre está de fiesta siempre toble es un versículo tiene buen corazón esto lo dijo el rey Salomón el pasú completo es en proverbios todos los días del pobre son malos pero el que tiene buen corazón siempre está de fiesta entonces ¿cómo tenía que haber dicho el rey Salomón? todos los días los pobres son malos todos los días los ricos son buenos no dices todos los días los pobres son malos y el que tiene buen corazón está siempre de fiesta ¿a qué pobre se refiere? se refiere al pobre que dice Pilkabo es de Washida ¿quién es el rico? el que sabe disfrutar de lo que tiene entonces ¿quién es el pobre? el pobre es el que siempre le falta pobre no es el que no tiene pobre es el que le falta una persona puede tener menos y ser rico y puede tener más y ser pobre te dice el rey Salomón todos los días los pobres son malos aunque tenga mucho dinero porque si le falta no le sabe lo que come no le sabe bien de todo modo la persona que tiene buen corazón que está contento con lo que tiene es estar siempre de fiesta así termina el sujado así tiene el código en tierra el código de leyes judías y entonces lo cierra en el capítulo específico que habla de Purí Katán no de Purí Katán como diciendo que el Yehudí siempre que hay esa fe que hay dudas hay un dicho que dice en hebreo no hay que buscar causas para una fiesta ni cualquier causa suficiente para ser una fiesta si te están buscando tener una opinión que en Purí Katán hay que aumentar seguridad pues haz seguridad en Purí Katán y van a ver como ese día se dará que justo mañana no les van a dar ganas de comer es que me duele el estómago hoy va a estar abierta hoy va a estar justo justo porque así se le dará cuando el día se me va justo te dar el dolorecito de estómago entonces programas de mañana o en gaucho o en la casa lo que quiero abordar el tema que quiero abordar ahora es el siguiente a ver yo quiero entender que quiere decir Purí Katán nosotros desde chiquitos somos educados que cuando hay dos Adá Purí se hace en el segundo Adá pero el primero es Purí Katán a ver quiero que me explique ¿es Purí o no es Purí? es Purí Katán ¿cómo hay que pedir? ¿es judío o no es judío? no hay medio judío ¿es kosher o no es kosher? no hay medio kosher así hay gente que dice no hay kosher y marcos si hoy es Purí ¿es qué dice el mar Purí? Purí es una fiesta de conmemoración a un suceso que sucedió en esta fecha si sucedió hoy el milagro pues puede ser Purí si no sucedió el milagro sucedió ¿es qué bien? pues puede ser nada así se me ocurrió con la pregunta de hoy analizando el tema de Purí Katán como adulto no como niño es que como en todo chiquito nunca lo analizé dije así es Purí Katán pero yo quiero entender ¿qué es Purí? Purí me celebrará un milagro que pasó en esta fecha pasó en esta fecha o no si pasó hoy entonces hoy es Purí y el mes que viene no es nada y si pasó el mes que viene entonces hoy no es nada ¿buena pregunta? Purí Katán y Purí nada ¿o es o no es? eso voy a decir algo nuevo nuevo muy muy curioso en realidad el judaísmo es una religión muy especial tiene cosas muy capciosas interesantes estuvo un jajam invitado a mi casa a este Shabbat un rab de Israel de Haifa y en la mesa de Shabbat el día en esa noche Dios estaba repartiendo la mochil y las copitas de vino y los repartieron de mayor o menor quién es mayor y luego tenía invitado a mi cuñada con mis sobrinos más llegar a muchos niños y tenía que acordarme quién es mayor a ver tú estás en primero tú cuando naciste se hizo todo un relato de quién es mayor quién es menor eso es muy bueno es muy educativo para que aprendan que hay que respetar al hermano mayor el mayor está antes el hermano está después eso me enseñó el maestro cuando estuve yo en su casa la mesa de Shabbat dice la hora de repartir Kirush es la hora de educar a respeto y a paciencia porque los niños se desesperan siempre me dijo chiquito espérate primero se acostumbra que todos tienen su tiempo entonces estaba yo en la mesa repartiendo el vino y me dice el jajam te voy a contar una anécdota dice yo nací cuate con una hermana nacimos juntos yo y una hermana mi hermana nació yo nací primero y después nació mi hermana así cinco minutos de diferencia según la baja ¿quién es mayor? el primero que nació primero entonces la hermana menor tiene que respetar bueno entonces cuando llegara el hindú de Shabbat el papá siempre me daba a mí la copa y luego le daba a mi hermana de repente llega un día mi papá le da el kirush primero a mi hermana y después a mí dice papá ¿qué pasó? dice lo que pasa es que ella ya es bat mitva y según la Torah te considera adulta y hay una en kipuz tú todavía no tienes bat mitva tú a ella tienes que respetar ella es adulto y tú eres menor de edad según la ley judía tú eres menor de edad si puedes ser una persona que tiene más años y es menor de edad ahí está este tiene doce años y medio y es menor de edad la niña que tiene doce y medio y es mayor de edad ahora tú le tienes que respetar a ella la mujer se hace adulto un año antes que era el hombre por ese año después ya otra vez ella tiene que respetarlo es una cosa curiosa ¿cómo puede ser un caso de que un una persona que nació antes se considere menor al que nació después? ese es el primer ejemplo el señor el que nació antes que su hermana se consideró menor porque ella cumplió bajo mis fallos pero hay otro ejemplo hay otro ejemplo muy muy curioso que una persona que nació antes cumple años después cumple años después no vale mucho más cumple años después ¿cómo puede ser el caso? el caso es un año como hoy que hay a dar primero y a dar segundo un niño nació el día veinte hoy el día vamos a decir como hoy catorce de a dar primero catorce de a dar primero y luego otra persona nació el primero de a dar segundo que dentro de quince días entonces el que nació hoy es mayor cuando llega el cumpleaños hay un solo a dar el que nació el primero cumple dos semanas antes es único son cosas capciosas que hay en el puraísmo que uno que nació antes puede ser menor a uno que nació después y ese año pero la que toque no será otra vez no será mayor se van a turnar un año es mayor que este y un año es mayor que este ok ese es el concepto del cuerpo lo que quiero volver ahora al tema de la pregunta que empezamos yo quiero saber el virago de Puy sucedió hoy entonces hoy sucedió el mes que viene hoy no es nada entonces ¿qué es Puy Incarno? fíjense que curioso en la milagre de Esther en la milagre de Esther todo el tiempo que menciona el mes de Adá dice le jodes shenem astar u jodes Adá al mes doceá que es el mes de Adá tres en cuatro veces en cinco veces el caso que dice Adá con y Adá Amás hizo un soltero y el soltero se salió del mes doce que es el mes de Adá todo el tiempo aquí que es el mes doce que es el mes de Adá si es el mes doce que es el mes de Adá hoy hoy es catorce del doce el mes que viene fue catorce del trece Purín dice la milagre es catorce del doce entonces como ahora se nos vuelve a la pregunta que tendríamos que hacer Purín hoy qué pasa si una persona esta noche se equivocó en la arbitra es muy raro que suceda pero la alzatra de la hipótesis una persona se equivocó y pensó que esta noche había que celebrar Purín y dijo Alan y Sin en la mira tiene que repetir una persona que dijo ya leviado en un día que no es los jodes tiene que repetir si agregó ya leviado porque equivocadamente pensó que era los jodes su tequila no sirvió tiene que volver a rezar sin y a leviado qué pasa una persona esa noche dijo por error Alan y Sin para tu casa y tal a usted tiene que repetir o no repite que no repite ¿por qué? dice por ser que originalmente Purín desde aquel otro no repite entonces por eso aunque no es Purín pero como originalmente no repite bueno entonces es o no es aquí entra la pregunta es o no es la otra les voy a decir hoy un secreto grandísimo que es nuevo para mí para mí es nuevo totalmente nuevo 45 años llevando a cabo Purín bueno de bebé no me acuerdo pero desde que hice uso de razón y nunca sabía lo que les voy a decir ahora ¿por qué se llama Purín? ¿de qué palabra viene la palabra Purín? así dice la Meguilá estos días fueron llamados Purín la palabra Pur que quiere decir Pur en hebreo soltero porque Amán cuando quiso escoger un día para aniquilar a los pueblos para el decreto a la Semita más grande hubo una historia después de Amán hombres, mujeres, niños no dejaban un judío vivo y tenía la posibilidad de hacerle la autoridad porque estaban todos bajo el dominio persa y el rey persa el asesoroso el Dios el anillo está todos en tus manos él hizo un sorteo escogió una fecha era astrólogo no quería las fechas escogió una fecha y la fecha le salió el sorteo el mes de Adán ok y ahora viene la sorpresa dice Talmud Yerushalmi apunten la referencia y publiquenlo porque va para Están Talmud Yerushalmi Masejet Megillah Hoja 7 Columna 1 lo acabo de ver ahorita y me lo dijo el jaján desde que estuvo en mi casa en Shabbat dice Yerushalmi que el año del milagro de Purí era el año que había dos hadas cuando Amán hizo el sorteo y le salió el mes de Adán ¿qué el mes de Adán se salió? el 12 o el 13 por eso el aniquilar todo tipo recalca dejó de Xenema a Tahu por Xalá a Adán el que es el 12 no a Adán el sorteo de Amán le salió del 12 el Adán y Shon quiere decir que el decreto de Amán de destruir a Aniquilar y matar a los judíos ¿cuándo fue? hoy el decreto de Purín fue entonces si el decreto de Purín fue ¿cuándo tenemos que celebrar Purín? ¿tenemos que celebrar Purín hoy? entonces pregunta el milagro ¿por qué celebramos Purín el segundo mes de Adán? dice para unir la salvación de Amán con la salvación de Egipto Purín confesa que esté el mes de Adán de la salvación de Amán y el mes de Isá la salvación de Pago de Egipto para que haya desmos de Geulá de Geulá para que haya dos meses de Geulá dos meses de salvación juntos ¿por qué hacemos Purín? el segundo mes quiere decir si nos vamos a hacer una fecha hoy fue el que hoy fue el decreto y hoy fue el día que se volvió la que se la tocó por hoy por eso Purín es un día importante es la fecha hoy es la fecha nada más que para festejarlo con la lectura de la Mejilá con Mishra Manos y Matanos Medioní lo dejaron para el segundo ¿para qué? yo pienso probablemente no sé se puede agregar algo a lo que dice el Talmud y para cerrar el año con Broche porque el otro momento es que cierra el año cerrar el año con una fiesta cerrar el año con la fiesta de Purín en realidad tendría que ser Purín porque hoy es 14 del 12 y el año terminado fue en el mes 12 pero por ser que los hajamín quisieron cerrar el año con la alegría y quisieron juntar la alegría de Purín con la alegría de Pesá lo pusieron para el segundo eso nos da a nosotros la pauta de que hoy sí es un día importante en lo que es la fecha hoy es la fecha de Amán hoy es la fecha de Amán Amán escogió una fecha difícil para el pueblo de Israel ¿por qué? porque el 7 de la edad murió Mosé pero Amán sabía que el mes de la edad está pegado a Anzán y viene la salvación entonces ¿qué hizo? y con el mes 12 no está pegado a Anzán entonces Dios el mes de la edad que murió Mosé pero no se paga de Amán eso es la novedad para la conferencia hay un privilegio de pocos para que vayan y lo divulguen o sea oye el milagro de Purín fue en el primer agán o en el segundo agán pues ¿quién dijo que hubo dos? Yerushalmi Masejes Negilá Oja 7 hubo dos ¿en cuál de ellos fue el milagro de Purín? en el primer entonces ¿por qué no? ¿por qué festejas el segundo? todo eso no lo sabes ve a las conferencias de Amán en los mates y vas a aprender ¿ok? ahora todo esto fue como una introducción para llegar al tema el tema que quiero llegar ahora es el tema que dijimos anunciamos la semana pasada vamos a continuarlo es el siguiente quiere decir que el decreto de Amán de destruir y aliquilar al pueblo de Isabel fue el decreto de Sisenita más grave que hubo en la historia así te acuerdas que nos escuchan más fue cuando el pueblo de Israel corrió un peligro real de extinción digo real porque no era real que va a poder de agua y de agua también así trae el Talmud que Mordejali a Yehudí salió a llorar por las calles y se encontró aliado a mí y le dijo quiero saber si este decreto de Sisenita es radiado aquí o ahí arriba dijo ya está sellado ahí arriba le preguntó Mordejali a que está sellado con barro o con sangre le dijo con barro con lodo dijo si está sellado con barro se puede diluir se puede con lágrimas las lágrimas diluyen el barro si está sellado con sangre ya es más difícil entonces cuando le oyó que era con barro fue y decretó aquí nuestro quiere decir que había un decreto celestial tenemos un cartel que ya lo conocemos se llama decreto irrevocable de que cada año se posterga por un año era la peor sentencia de la historia que hubo contra que era una sentencia celestial y que aquí abajo estaba a punto de llevarse a cabo de aniquilación de extinción del pueblo judío no, no se puede porque Hashem hizo un milagro que siempre los judíos en la diámpora estemos desparamados en todas partes del mundo de maneras diferentes y sagradas que se la saca a los barro con su favor de Dios con el poder ser de los dispersos de Juan para que así nunca los puedan extinguir es imposible extinguir al pueblo de Israel porque si se cuenta con los americanos los rusos los rusos los africanos y luego los viajeros de África en Australia siempre le ha quedado un grupo que van a seguir desde el rectorado iban a volver a formar el pueblo de Israel pero en la época de Amán estaban todos concentrados bajo un solo reino llegan de Estrín un gran 127 estados todos los judíos de Punda donde estaban ahí bajo el reino de Israel bajo una sola jerarquía una sola autoridad por eso te digo una vez ¿cuándo fue estos 14 ciudadanos? ¿qué hará? primero ¿y por qué? ¿por qué el cielo estaba sentenciado esta orden? esta pregunta se la preguntaron los alumnos a Rabi Shimon Banyohay Shalut Tanuidad a Rabi Shimon Banyohay preguntaron los alumnos a Rabi Shimon Banyohay que hizo la cabalga que hizo el Zohar ¿por qué? ¿por qué? ¿estaban sentenciados los judíos de aquella época a la pena máxima a la aniquilación que la hallaba en el exterminio? ¿por qué? hubo dos respuestas ahí en el Talmud hoy vamos a dar una respuesta una respuesta mi pene se ishtahabu la tzere porque se aposternaron a una figura el rey Nebuchadnezzar de Babel esta fue la época de Galúl Babel hizo una figura de idolatría dijo todo lo que se aposternan lo voy a mandar y los judíos para quedar bien y para protegerse se hincaron a la verdad y la verdad es uno de los pecados que hay que dejarse matar y no hacerlos por ser que cometieron el pecado de idolatría por eso fueron sentenciados a vino Rabi Shimon a Yohay y dijo pero ellos no hicieron nada más por fuera no lo hicieron por dentro lo hicieron nada más para salvarse como la época de la Inquisición los marranos que lo hacían por fuera para salvar su vida lo hicieron en forma de teatro no es que ellos creían en esa figura hicieron teatro de idolatría le contestó lo que hizo Yohay también Dios le hizo teatro de exterminio ¿no los exterminó? teatro como si fuera ustedes hicieron como si fuera de la tierra yo lo voy a decir como si fuera que los van a exterminar que si entran a verdad no se gusta pues a mi tampoco me gusta quedar en teatro de idolatría así está en el Talmud el masaje de la tierra esto viene relacionado con la serie de charlas que empezamos la semana pasada la semana pasada explicamos que la pregunta que pregunta la Bena Rambam Bena Rambam hijo de Marmónides dice la mente cerebro está cediendo para saber de las 613 mitzvot que hay en la Torá ¿por qué Dios escogió estas 10 que estamos en las tablas de los los 10 mandamientos? ¿por qué estos 10? ¿por qué da acá estos sinólogos? hay 613 mitzvot ¿por qué Dios escogió esto? así dice y no solamente esto todo el lugar como dijimos la semana pasada lo explicamos con la amplitud de que no estuvo que escuche el CD toda la cantidad del lugar más sagrado de los sagrados que fue de Shakurashim cuando entraba a la Torá de Kipur en que radicaba en que había una arca con las tablas que tenían los 10 mandamientos en esta peracha Baitén en Moshe entregó a Moshe que salió todo el aperito cuando terminó la palabra con él en el monte lo jota de luz las tablas de la ley lo jota en tablas de piedra de Kipurim de Esma la bien escrita manuscrito de Dios única manuscrito de Dios tuvo la victoria se los dio a Moshe y bajó Moshe y había dado una respuesta que lo peor el acto de ser rodeado está en esta peracha que viene la semana que viene entonces el Rabenu Ramenarrauma dice lo dijimos una semana pasada dice que él estudió bien el tema porque estaba cediendo a entender por qué Hashem escogió esta mensual y encontró que de los 10 mandamientos deriva toda la cosa todo y explica qué los 10 derivan del primer mandamiento a Moshe Hashem eso fue la semana pasada la conferencia se llamó la tarde se llama el primer mandamiento ahí explica cómo yo soy Dios derivan decenas de mis casi 100 mis 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 hay una lista de cosas que le dijimos la semana pasada la charla y la explicamos lo que quiere que escuche sí hoy nos toca el segundo mandamiento el segundo mandamiento cuántas mitzvot derivan del segundo el primer deriva casi 100 mitzvot como dijimos el segundo otro cuántas mitzvot derivan pues dice Rabenu Abraham Benaramba del segundo mandamiento que es no te das ídolos ajenos figuras no te puedes aposternar al cielo a la tierra a todo lo que hay arriba y abajo de eso derivan muchas mitzvot muchos mitzvot cuántas mitzvot derivan pues el Rambam Maimonides en el libro Mishnet Torah en el tratado tiene un tratado especial de Al-Hod Agodazana leyes de idolatría ok hay personas que piensan que esto no es idolatría con un ejemplo así sencillo el Talmud dice que los goyín y los los acostumbrados a ser figuras como monumentos figuras que eran figuras de Aborazara que sacaban agua de la boca ¿se acuerdan? ok para que la gente venga a tomar agua y cuando toma agua es como que la está besando esa era la idea para eso estaban hechas así que era una forma de venerar como que el agua viene de esa figura y como que la están desanredando dice el Talmud que está prohibido tomar agua de estas figuras y aun si te estás muriendo de sed muriendo muriendo que si no tomas te muere la persona que no toma agua porque es uno de los pecados que te vas a matar y no hacerlos entonces hay cosas que la persona ni siquiera tiene idea ni siquiera se imagina que es Aborazara no se imagina todo tipo de figuras que tiene uno en la caja en el ajot Aborazara dice Rambam al principio hay 51 mitzvot en la Torah de las 613 51 es el 8% está relacionado con Aborazara 7 mitzvot hacer 2 mitzvot activas 49 mitzvot no hacer 49 mitzvot de no hacer y empieza el Rambam a mencionar no se puede ni entrar en algún lugar de Aborazara no leer libros de Aborazara ni siquiera interesarse y curiosiar oye quiero ver como hacen los Budas como hacen nada más así por curiosidad se lo legate se lo he agotado en Aborazara se lo hizo a Jabela no hace figuras no es una lista de las 51 mitzvot entonces podemos contestar ¿por qué Dios usa en el segundo mandamiento este mandamiento no atentar y de la fría? ¿por qué de esto deriva 51 mitzvot es el 8% de toda la Torah de toda la Torah entonces eso amerita de que esté en los 10 mandamientos y con esto podríamos terminar la charla ¿les conforma? ¿por qué pusieron en los 10 mandamientos? porque de ahí derivan todo desde un mandamiento derivan 50 y es suficiente causa pero no nos conforma ¿por qué no nos conforma? porque primero que todo no es solamente cosa de cantidad hay algo más los dos primeros mandamientos son los que el pueblo de Israel escuchó de boca directa de Bolívar los otros ya lo escucharon a través de Moshe porque no aguantaron no soportaron decimos Torah Sibalanum Moshe Torah nos enseñó a nosotros Moshe ¿cuánto suma la palabra a Torah? 611 la taza es 400 la palabra es 6 la red es 200 611 611 mitzvot nos enseñó Moshe ¿son 611? entonces Torah ¿cómo es 611? ¿ah? dice la cámara de Mateja en Macot 22 columna 2 611 nos enseñó Moshe Torah Sibalanum Moshe y Dios lo sacamos directo no a través de Moshe quiere decir que los dos primeros mandamientos por decirlo así todos fuimos competencia de Moshe Moshe fue el hombre que único profeta que hablaba boca a boca con Dios cara a cara pero los dos primeros mandamientos todos nosotros todos los nuevos de Israel de esa época y las almas nuevas que estuvieron ahí escucharon de Dios directo Dios soy Dios no entonces quiere decir que el segundo mandamiento aparte de ser parte de los diez tiene la peculiaridad de haberlo escuchado directo de boca de él entonces merece un análisis más profundo ¿por qué es tan importante este segundo mandamiento? es más yo lo decía a ustedes cuando yo leo los diez mandamientos en la fiesta de Shavuot en el Sefer aquí lo leemos precioso las paredes tiendan lo leemos con mucho entusiasmo y también cuando se toca la Perashaitro y la Perashada de Hanan a mí un poco me desagrada que estoy en un nivel tan alto y tengo que escuchar hablar de idolatrías de figuras y imaginarme a Chucho o quien sabe a qué y decir no hagas esto y no hagas este no es mi nivel no es mi nivel acepto que me digan Dios de Dios y esta fe de Cristo dime Shavuot también no jures en falso todavía me queda a mi nivel respetando a tu padre y a tu madre pero no hagas idolatría no me interesa no me llama la atención y no me queda el saco por eso me llama la atención investigar el segundo mandamiento la Gemara dice Kolaco es toda persona que se enoja y se altera en su enojo y actúa enojado y ejede eneja que ilu obe la bodal dara tienes que verlo como si fuera idolatrías quiere decir si tú eres una persona que hace coraje pero quiere que lo quiere describir a la persona que se tiene la postura que el domingo se fue a misa y fue y eso la cruz y ya me dijo Dios así 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 desde tus ojos no tienes que verlo oye una una cosa te enojaste una cosa que le estás diciendo dice la camarada así así ese día se dará hoy le dice enójate mañana le dice enójate más luego pasa hasta que al final lo lleva allá lo lleva a la roja lo lleva a lo peor entonces cuando tú ves a una persona enojándose lo puedes calificar de idolatrías entonces en otras palabras cuando tú te enojas estás transgrediendo el segundo mandamiento entonces ya nos empezó a quedar un poco igual hay que entenderlo todavía no lo entiendo yo todavía no entiendo por qué el que se enoja es como idolatrías no me entra después que dé una explicación a la verdad pero ahorita por no esto todavía hay gente que dice bueno yo Baruch Hashem no padezco de esa enfermedad de enojo yo sé controlarme cuando enojo estoy enojo no lo aguanto no soy dice el Talmud esto sí me da miedo de repetirla toda persona que tiene soberbia orgullo tienes que describirlo como idolatra como vedadolatra como dice Pasuk que no haya dentro de ti un Dios ajeno ¿qué es dentro de ti? ¿cuál es el Dios ajeno que está dentro de la persona? su orgullo es la idolatría la persona orgullosa está auto idolatrada él es idolatra de sí mismo de su propia figura entonces ¿nos queda el saco o no nos queda el saco? ahora sí ahora cuando da Dios el segundo mandamiento dice no tendrás otros ídolos tradúcelo en lenguaje actual no te enojarás y no serás orgulloso uh te quiero que nos queda a todos pero todavía no entendemos ¿por qué idolatría y enojo idolatría y orgullo están relacionados ¿cuál es el Dios? hoy van a escuchar ustedes algo algo totalmente revolucionario es nuevo preparado especial para este grupo y no es tan nuevo porque lo dije el Shabbat pasado en la tarde pero en Shabbat no grabamos por motivos de religión ¿ok? Shabbat no se graba entonces primera vez que se habla en público que se va a grabar y va a llegar a oídos de miles de personas desde la Tashen Isbara escuchen este mensaje porque puede cambiar la vida de muchas personas cuando nosotros hablamos del tema de idolatría llegamos en esta perashah esta perashah que vamos a leer el Shabbat que viene es una perashah muy triste muy bonita pero muy triste cuarenta días después de haber escuchado la voz de Shabbat que dijo yo soy Dios no hagas figuras nada más y nada menos eso ese pecado de cerros de oro es que la verdad pues dice la Gemara es insólito una novia que le es infiel a su marido debajo de la jupá en el banquete de la boda se fue con otro se ha escuchado de igual con el vestido de novia se ha escuchado en el mundo más liberal pues hay unión libre ok no hay boda pero que en la boda la novia se escapa en media hora una hora con otra con su vestido de novia eso es lo que hizo el pueblo de Israel en arsenal todavía estaban ahí ahí está la gente no acabó la fiesta no hay boda no hay boda no hay boda la realidad la novia están armados de guapacinar todos cercanos todo todo está todo está en vivo este es el tercero de oro este es el santo orejito no nos entra la cabeza como personas cultas pueden llegar a creer en tonterías en muñecos en figuras la historia del famoso el primer hombre anti-idólatra ¿quién fue? que luchó contra la ideología ¿quién fue? Abraham ¿quién era el idioma? su papá su papá no era más que la ideología era fabricante y ahí era su negocio aparte de eso era por su voluntario como un judío aparte de eso era aparte de ideología ¿verdad? aficionado a la ideología fabricaba las figuras y ese era su negocio un día le dijo Abraham Abraham te dejo aquí encargado te tengo que enseñar a cambiar encargado del negocio viene una viejita a comprar una visita de ochenta años a comprar una figura le dice ¿me das una figura? dice ¿de cuál quieres? dice depende del precio ya 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 el primer síntoma de falsedad una cosa sagrada no se pregunta depende del precio dice mira la más alta cuesta 300 la más alta cuesta 200 dice bueno dame la de 200 la más baja le dice ¿para qué la quieren? se pregunta Abraham a la viejita este es el hijo que va a hacer negocios ¿para qué la quieres? le dice ¿cómo para qué la quiero? porque ese muñeco es Dios ¿cómo es Dios? dice sí ese muñeco es el que me creó a mí que creó todo dice perdón señora este muñeco mi papá lo fabricó hace una semana yo lo vi entonces ¿cómo él te va a hacer a ti? le dice la viejita al niño al chamaco Abraham pues sí chamaco tiene razón no lo había pensado vaya vaya y se va y así va entrando un cliente tras otro y Abraham lo convence dice ¿quién se ha comprado esto? ¿por qué pagas? es un engaño lo que te estoy vendiendo es un engaño no lo compras pues por supuesto no vendió nada y sabía que la noche papá va a venir a ver la caja ¿cuánto gastiste? una mercancía que se vende era tan caliente en esa época era un mundo lleno de hidratría que hizo Abraham la famosa historia agarró una olla primero que todo destruyó todos los muñecos y dejó la masa más alto agarró una olla de comida con un cucharón se lo puso en la mano a la figura más alta y le dio la comida cuando llegó el papá le dijo ¡mi negocio! ¡mi negocio! ¡mi fábrica! ¡qué linda! dijo que papá no tengo que llevar este carro por favor dice no sé yo les puse de comer y se empezaron a pelear y vino la mamá en la boca y lo desvizó a todos y se quedó y se quedó y se quedó y dice ¡deja! ¡no va a gustar! ¡si estos ni se mueven ni ni es! su papá escucha lo que está diciendo y dice bueno entonces ¿cómo va a ser Dios? ¿cómo va a crear el mundo? ¿y cómo va a ser? dice si hijo tiene razón entonces ¿cómo? ¿cómo puede haber gente culta, inteligente que pueda creer en figuras? esta pregunta ¿cómo se gestó el concepto de Dios? hay que pensar un poquito Adam and John no era idolatría porque Dios lo fabricó su hijo de Adam tampoco no era idolatría ¿cómo va a ser idolatría? de repente una figura ¿a quién? ¿a quién? ¿cómo llegó la gente a creer en la idolatría? esto lo dice Maimonides al principio de J. es básico para entender toda la raíz de la historia del mundo está basada en la formación de la idolatría y cuando venga el Mashiach como dice el Paso todas las figuras se van a desbaratar va a haber un solo Dios es toda la historia el mundo empieza con el problema de la idolatría y termina cuando se deslaga la idolatría y sea un solo Dios ¿qué es esto? ¿qué es este concepto? ¿cómo se gestó? ¿cómo empieza? ¿por qué? ¿quién lleva a la persona a creer en un muñeco? dice Maimonides escuchen que interesante que está diciendo interesantísimo saber esto y van a ver el musal vamos a sacar dice así Bimei Enosh dice Ramban en la época de Enosh Enosh fue el nieto de Adán Adán Sheth Enosh así está en Crónicas de Brian porque Karim mató a Abel la sierta séptima generación de Karim se borró no quedó nada el mundo viene de Enosh Adán Sheth Enosh en la época de Enosh Taúb en Adán Taúb Gador el mundo la persona la humanidad cometió un error muy grave se equivocaron erraron ¿cuál fue el error? Benibadá Azar 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 y los Azar Azar de la generación los sabios de la generación también cayeron en la trampa en ese error Benoz Azar el propio Benoz el nieto de Adán Minato oíbala eran también ellos los que estaban nervados también él cayó en la trampa ¿cuál era la trampa? Benzó y la Tauta este fue el error de ellos Ambrú ellos dijeron por ser que Dios creó las estrellas de Galgadín y los planetas para dirigir al mundo Benetanam Mamarón nos colocó el lugar tan alto y el Hashem dio tanta fuerza y tanto poder a los astros y son como sirvientes son ministros de Hashem entonces ellos merecen ellos merecen ser honrados Hashem le confirió poderes especiales a los astros la astrología es verdad existe la astrología Hashem le dio fuerza a los astros para dominar que es verdad que hay estrellas y que todo se maneja con estrellas en que todo se escritó las estrellas y las personas tienen y que al final debajo este signo y otros todo es verdad y es verdad que el sol es poderosísimo y la luna es poderosísima y Marte y Júpiter y Saturno todo el sistema entonces la gente dijo oye si Dios te dio tanto poder al sol a la luna a las estrellas quiere decir que son sus ministros es como un presidente un rey quiere decir tú vas a ser ministro de economía tú vas a ser el señor el poder es el autoridad entonces el honor al rey es que respeten a sus ministros cuando yo estoy dando el respeto al ministro le estoy dando el respeto al rey entonces yo digo mi querido sol mi albado sol porque el sol es ministro del rey de media y mariana en la gente entonces para Dios es un honor que estén honrando a sus ministros es lógico o no es lógico es muy lógico y es verdad Hashem le dio mucho poder a los astros nosotros decimos varias veces en los salmos que Dios es el Dios de los dioses ¿han visto eso? Eloéa Elohim y una persona preguntó ¿cómo es Dios de los dioses? que hay otros y este es el Dios de los dioses entonces explica a todos los comentaristas dioses le llamamos a poder poderes más poderosos que la persona existen poderes sobrenaturales que es el sol la luna las estrellas la astrología todo existe y Dios es el Dios de los dioses está por encima de eso pero no es que no existe si existe el que reniega el poder de las estrellas que está equivocada es porque no sabe nada si existe poder entonces esta gente dijo si Hashem le dio tanto poder a las estrellas son ministros de si son ministros de el honor a las reyes es que honren a sus ministros por eso vamos a empezar a besarle al sol y a alabar al sol y a alabar a la luna y a venganza como servidores de Dios como ministros de Dios que Moshe Amel y Jerose así como el rey quiere que respeten a sus a sus más cercanos que Eban Shara alabas de Alipa cuando se les ocurrió esta idea a esta gente dijeron bueno pues vamos a hacerles corbanos sacrificios al sol sacrificio a la luna todavía va bien desde allá Icar a Bodat con Javim así empezó el concepto de la idolatría de servir y adorar a las estrellas de Cana y Ubrim y todos los curas los curas principales los kumarim que cuando la gente decía oye ¿por qué adoramos al sol? no el sol no es Dios el sol es un ministro de Dios y el Dios quiere que honren a sus ministros es la voluntad de Dios que honren a sus ministros Nunca negaban la existencia de un Dios superior sino decían ok ahora ¿qué pasó? después que corrieron los días entonces ellos decían ¿sabes qué? es muy fastidioso cada vez que quieres rezarle al sol hacer así y luego tienes que trabar los ojos como lo puedes ver y luego la luna también ¿sabes qué? más fácil vamos a dibujarnos y vamos a rezarle al dibujo pensando en el sol que es el ministro de Dios entonces más fácil en vez de hacer así oye el sol queda aquí está el dibujo ahí está el sol ahí está la luna para no tener que hacer y los curas siempre les decían no vayan a creer que esto es Dios Dios es el que están diciendo y el sol es el ministro de Dios y esto es el dibujo que hace la ilusión pero después empezaron a venir profetas falsos y decían a mí se me descubrió en el sueño la figura tal que digo que representa Júpiter Júpiter está representado por ejemplo por una víbora y dijo que ustedes dibujen la figura de la víbora y cuando se posterna la figura de esta viene en Júpiter y Júpiter es el ministro de Dios y te va a mandar bendiciones otro día yo soñé esto yo soñé el otro y empezaron a hacer figuras y figuras y se pasaban tres o cuatro generaciones hasta que la gente ya solamente creía en las figuras y se les olvidó de que esto representaba al sol que el sol y el ministro de Dios ya la gente pensaba eso es lo que tiene la fuerza así es como se gestó la idolatría el error como se gestó la idolatría no malintencionado no fue malintencionado si los primeros que fundaron la idolatría es o no para el rey que honren a sus ministros que den respeto a sus ministros después hicieron el dibujo después hicieron otros dibujos y así llegó la idolatría y por eso Dios tanto recalca lo he alejado y más arriba y más mal no hay figuras ayer va a llamar y más nada del cielo ni nada o la tierra ni lo que hay y más ningún tipo de figuras ok segundo mandamiento acá viene la pregunta y esta es la pregunta del siglo y la respuesta del siglo y va a ver por qué la historia del mundo depende de este segundo mandamiento por qué el Mashiach depende de esto la pregunta es estas personas que fundaron la idolatría su intención era buena o era mala era buena ¿cómo una persona que tiene buenas intenciones le sale algo tan grave si la intención de ellos era dar honor al ministro de Dios que es el sol como de una cosa hecha bien con buenas intenciones sale algo mal es decir si una persona de nosotros quisiera oír quiero alabar al sol como ministro de Dios que es un animal yo no le debería nada de mal yo seguramente si estuviera en la generación de Enosh hubiera incurrido en el mismo Dios yo sabía mal hubiera dicho si soy ministro de Dios está al lado mira qué poder tiene yo así había porque como ministro de Dios no tomo idolatría ¿dónde está el meollo del error? escuche eso que está en Isla en Isla cuando viene el ministro si llega a llegar aquí el ministro de economía o el ministro de cultura aquí a la macera le tenemos que dar honor ¿por qué? porque es el ministro del presidente estamos dando la honor al presidente a través del ministro entonces llega el ministro sí señor ministro pase aquí está ministro de cultura no sé ni cómo señal ok todo su nombre la laus pero qué pasa si viene el ministro de cultura junto con Fox entran juntos y yo digo bienvenido al ministro de cultura es un gran hombre ¿qué es eso? pena de muerte es una ofensa al presidente ah pero cómo es lo mismo sí es honor para el presidente que honra a sus ministros en su ausencia pero en su presencia es una falta de respeto si tú honras a un ministro en presencia de su nunca puedes ahorrar al comprador de Liverpool frente al presidente ¿estrategia o no? tú vas y le haces y si hay una norma superior a la ventina de abajo es una ofensa mayor si tienes que dar el honor a una persona que tiene un puesto mientras no esté su superior al lado de él es regla mundial internacional pregúnta consulte es regla de conducta cuidadito con rendir honor a un inferior frente a su superior en su ausencia es mitzvah en su presencia a ver ¿estamos de acuerdo? entonces ¿dónde está la raíz de la falla? de la idolatría dicen si Dios puso al sol como ministro entonces yo al orar ministro estoy orando a Dios pero eso fue eso en ausencia de Dios dice ¿cómo dice el segundo mandamiento? lo que le ha lo que le ha lo que le ha al panay no puedes tener otras figuras en mi cara ¿qué quiere decir en mi cara? si tú puedes tener una figura donde yo no sé ahora es así pero mi relación siempre es bien no puedes dar a nadie ¿y dónde estoy presente? de todas partes entonces no hay lugar donde puedes ser una figura entonces ¿cuál fue toda la raíz de la idolatría? la raíz de la idolatría es que la gente no sentía que Dios está en todas partes entonces como Dios no está aquí Dios está en el cielo escondido en la luna entonces de mí entra yo le doy la razón que suministro y no es una falta de respeto a Dios porque Dios está en su gracia Dios está en la luz de la gente entonces toda la raíz de la idolatría es negar la presencia de Dios en todas partes al panar en mi cara en mi cara no puedes hacer si no es en mi cara sí lo puedes hacer ¿hay algún lugar que yo no esté? no es lo que dijo Dios en el segundo mandamiento lo y el lejá lo y majerí no tendrás otras figuras mientras Dios esté presente que si que la maíz no la figuratría es no sentir la presencia de Gorora eso ha sido la tría eso ha sido la tría entonces ahora viene ahora con eso se contestó todo cuando tú estás muy enojado muy enojado y al lado tuyo está una eminencia o jajamo va a ser un ram grande ¿qué haces? y tiene un tallazo y va a ser brillado pero ¿qué dice? ¿sabes qué? hay está el jajamo bueno pero de mi modo yo soy mi corazón sí yo hago muchos corazones pero en presencia el jajamo no puedo hacer ah muy bien pues dice jajamo cuando ya se va a jajar sí entonces no hay alpanay no está Dios toda la persona que te enoja lo puedes ver como un idólatra porque la raíz del idólatra es que él no ve la presencia de Dios y tiene que acudir a toda la luna entonces si tú te puedes enojar de esa manera mañana puedes llegar también a adorar el sol porque vas a decir el sol es el ministro de Dios ah pero en la presencia tú no sientes la presencia de Dios no nada más eso yo le digo por experiencia cuando estuvo aquí mi maestro la viuda y le invitamos aquí una noche a hablar yo entraba con él cuando yo entraba con él algunas personas me estaban dando honor a mí y yo decía no, no como que te sientes mal cuando te dan honor en presencia de una eminencia no, aquí el jazán es él ¿con qué? no hay lugar yo me acuerdo que todos mis orgullos se aplastó con su juguete con que yo era cero me sentía cero íbamos a llegar a pedirse de acá como para ayudar para el deshiva y personas que a mí con dificultad me dan 100 dólares ahí estaban dando las 50 mil y yo decía bueno no entiendo la semana pasada vine a pedirse para más pedra y te costó trabajo darme 100 y ahorita así 50 ¿qué pasó? ¿saben cuál es la respuesta? ante una eminencia tan grande el dinero se hace pequeño para él ahora en presencia jazán los 50 5 o 100 ya no vale no vale entiendo nada todo se minimiza ante una eminencia ¿ok? dice el Talmud toda persona que tiene orgullo es idólatra ¿por qué? porque ante una eminencia no hay lugar no hay orgullo y si tienes orgullo es porque no sientes la eminencia de la eminencia no sientes la propiedad de él almaná en mi cara Dios te dice en mi ausencia puedes enojarte en mi presencia no tú decide si estoy ausente o estoy presente si estoy ausente ya estás en camino a la violencia en mi ausencia puedes ser orgulloso en mi presencia no porque todo es mío aquí estoy yo es como el chofer el chofer del presidente en cada vez la democina del presidente cuando el presidente está de vacaciones y ahí está el chofer miren la democina la puedes ostentar pero está no el presidente al lado ¿no? entonces si tú te das el lujo de ostentar de ser orgulloso de ser soberbio es porque sientes la ausencia de ellos la ausencia de ellos es el camino a la libertad es al pan a 100 pesos es un secreto de la voluntad ay usted no tiene ni idea hasta dónde llega esto hasta dónde llega este concepto de que la persona es otra persona otra consciente para imaginar la imagen que está ha desatado una doctrina evidente que algún día la sentiste y dices lo de ayer tri millones de veces más pero tú a este nivel ¿actuarías así? ¿cretarías así? ¿te no agarías así? ¿te sentirías orgulloso? ¿verdad que no? si lo haces porque para ti oh Dios no existe o Dios es menos que no las dos cosas están pésimas al panay en mi cara ¿hasta dónde llega esto? ¿hasta dónde llega? hay un pasuque en la Torah que dice en la Perashake Loshim al tifnú el aelil no se dirijan es una expresión rara no se dirijan hacia los ídolos al tifnú no se volteen al tifnú viene el Shuharu algo pere porque mucha gente a veces dicen que somos fanáticos que esto hay que escucharlo quizá no nos quede el saco quizá no es nuestro nivel pero hay que escucharlo dice Shuharu apunten en la referencia Iho Shabbat hoja 307 inciso 16 perdón capítulo 307 no capítulo 307 Shinzai donde habla de Shabbat dice así está hablando de las cosas que se pueden hacer en Shabbat y que no se pueden dice libros de amor historias de amor novelas o libros de así de todo tipo de humor o libros de guerra azúr azúr l'ikrot barem ve Shabbat prohibido leerlos en Shabbat es falta de respeto al Shabbat leer novelas en Shabbat también entre semana está prohibido ¿por qué? mi sumo charles y la persona que lee estos libros en ese tiempo en ese tiempo no había tele si habría el que ve películas había libros historias de amor historias de romance romance románticas la persona que lee eso o ver mi sum altis noela el divino trasgrede la prohibición de no se dirija detrás de las figuras ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? nada dice ¿cómo lo explican? altisnú la palabra altisnú se puede leer tefanú tefanú quiere decir no despejar despejar lefanot hacer a un lado se llama lefanot en vez altesanú el no despejen a Dios de su mente es una prohibición el mismo pasúr que naturalmente quiere decir no hagan idolatría no hagan los pasajeros interpretan no hagan nada que los distraiga de pensar en Dios cuando una persona se pica en una novela puede pensar en Dios va a rinarse Dios dice mejor me entiendes en mí no me entiendes en esa mugre pero no a ver si no está tan picado cada cosa que te tiene cautivado nada te puede tener cautivado porque entonces cuando estás cautivado ya no está la presencia de Dios frente a ti si no está la presencia de Dios frente a ti ya estás en un camino a la idolatría ya después puedes pensar en el serrador en la luna porque ya no piensas en Dios ya te puedes enojar ya puedes hacer coraje ya puedes ser orgulloso porque esas películas o esas revistas o esas historias tienen un solo objetivo ¿cuál es? cautivar la concentración de la persona por una o dos horas que no piensen nada más que en la historia que está diciendo eso es uno de los peores pecados eso está relacionado con el segundo mandamiento ¿por qué? ay que exagerado son religiosos ya que tiene el cuerpo una oveja no lee se está picando ¿qué tiene? se relaja uno se relaja uno el único pecado que tienes ¿cuál es? que en ese momento que te relajaste no pudiste pensar en Dios Dios no estaba en tu presencia ¿y qué tiene de grave? eso lleva a la idolatría de ahí viene el enojo de ahí vienen los corajes de ahí viene el orgullo y al final de ahí viene la idolatría porque como ya no sientes a Dios tienes que buscar a Dios en alguna figura porque ya no lo tienes presente quiere decir que la gravedad miren que que impresionante que está y acá dice y aquellas personas que publican esas revistas tienen doble guinam por el pecado de Dios por el pecado de la gente que lo está leyendo es algo impresionante pero me quiero decir esto no es una sombra no es una cosa de fanáticos esto es ley alajá ¿cuál es la conclusión de la charla de hoy? la conclusión es la siguiente si tú quieres saber qué es lo que ha destruido a la humanidad y lo que va a construir a la humanidad cuando venga el Mashiach es un solo punto desde el tercer mundo pasando por Adama y Shon su nieto Enosh siguiendo con Abraham siguiendo con el pueblo de Israel desde el cerro luego cuando entraron a Israel los judíos hicieron idolatras fueron desesperados de la tierra luego Purín otra vez en el milagro de Purín se habían acostumbrado la figura si quieres saber cuál es el punto clave de todo esto es un solo punto ¿es Dios que está presente o está ausente? ¿lo tienes frente a ti o no? si lo tienes frente a ti no hay lugar a la idolatría si está ausente tienes que buscar entonces si está ausente ¿dónde está? en el sol en la luna en figuras en muñecos ¿cómo se demuestra si está presente o ausente con tus actos? si te enojas dice que no está presente si eres soberbo dice que no está presente si estás picado en una revista y en una película o en un partido de tu ojos es así viendo la jurada así pues en ese momento no creo hay gente que sí que está bien si tú lo sientes así no está tan grave si estás viendo un partido en vivo y estás pidiéndole a Dios que gane tu equipo favorito no sería tan mal no sería tan mal sería menos grande yo recuerdo al menos yo cuando jugaba fútbol yo era portero y cuando le veía un delantero así y estaba yo diciendo para dar este penalti ¿está bien? así todavía se puede que estar con Dios pero lo que está leyendo esas revistas esas novelas no hay cómo meter a Dios ahí no hay no hay forma oye Dios que termine bien esta película no hay borraste a Dios de tu presencia es el pecado entonces para cerrar la conferencia ¿se acuerdan cómo termina el suhanarú que les dije? la última frase del suhanarú ¿cuál es? una persona de buen corazón siempre está alegre ¿cómo empieza el suhanarú? el capítulo 1 la presencia de Dios frente a mí está siempre ¿saben que en suhanarú hay alajot hay leyes cómo la persona se debe de vestir cuando la persona se va a vestir el primero a la mano derecha para izquierda no pueda estar desnudo y dice suhanarú hay lo mal que no diga la persona yo estoy dentro de una recada oscura ¿quién me está mirando? porque Dios también está en la recada oscura en lo más último hay que no supa dice suhanarú está en la ley no es musar es ley la persona tiene que hacer actos acciones esto es psicológico acciones que demuestren que hay alguien aquí al lado todo lo que va y andante de alguien no lo hagas solo porque nunca estás solo y si lo haces te está autoinculcando que no hay nadie y si te autoinculcas que no hay nadie te estás preparando para la hidratría y si no hay nadie o sea que busca rabiar acá en el sol entendieron cómo está la vuelta esa es Purín Catán esa es conferencia de Purín Catán ese es el segundo mandamiento y esa es la A y la Z del judaísmo empieza con esto y termina con esto todo es una sola si ustedes nada más me permiten de todos ya está no es tan que me jade dos minutos más ustedes saben yo les conté que fui chofer de mi maestro para barstu desde Hood fui siete años alumno y tres años chofer subí de nivel de alumno a nivel de chofer aprendí más de chofer que de alumno porque uno va con ellos y aprende vive con ellos mi maestro nunca me decía Shaul me llevas a tal lugar jamás al minán como voy a usar a un alumno de chofer o un muchacho que estudia toda se puede usar de chofer me decía Shaul tienes algo que hacer en Tel Aviv estamos en Yerushalay tienes algo que hacer en Tel Aviv y yo le decía si tengo una cuñada y lo voy a visitar a mi cuñado no se quiere y dice bueno de paso me llevas así era la forma de pedirme esa educación a tu subordinado a tu alumno que yo estaba esperando ansiando que me quiera pero nunca me pidió dijo oye ¿son va a ser a tal lugar de fulano? eso no se conocía decía si voy se me lleva que ya que va me llevas como diciendo no vienes para mí siempre que nos íbamos el viaje de Yerushalayim a Tel Aviv él generalmente me explicaba a qué vamos dice voy a visitar a Rabshar para consultar un asunto de así a día y luego cuando salió a anunciar consulté este asunto como yo era su alumno de confianza me confiaba en el 99% de los casos esta vez me habló y me dice Shaul ¿tienes lo que hacer en Beneberac? dice si mi cuñado vive ahí justamente hace mucho que no lo vea voy me lleva y dice vamos vamos a mejor te fijas a ver es todo bien y no me dice a qué vamos ya estamos a punto de llegar a Beneberac me dice Shaul no me has preguntado a qué vamos ni a dónde vamos le dije no como como le voy a preguntar pues te voy a decir voy a la casa de Rabdon Segal una persona que tiene 10 años menor menos que él también un jajam de Israel para pedirle consejos como hacer para tener más irachamai para tener más temor a Dios para ser más religioso más frum más mezmalar el Rab Aret viaja le pide a su alumno que lo lleve un viaje en carretera de una hora para aconsejarse con una persona de 10 años menor que él que le diga cómo hacerse más más fuerte entorá más ser más más religioso ya yo me volví loco a ser yo también y yo yo sé quién es mi rab mi rab tiene que ir a pedir consejo a un y a un menor él le pasa irachamai entonces yo ¿qué? yo estoy en el invierno si él tiene que pedir consejos de irachamai bueno lo dejé ahí en lo de Rab Don Seger me dice creo que va a ser 10 minutos de la plática pasa media hora y no sale pasa 40 minutos y no sale le dije Rab me puedo ir a visitar a mi cuñado sirve para que Rab no se sienta más también que lo estoy esperando fui y regresé a la una de la mañana y todavía estaba dentro platicando dos horas tres horas salimos una y media de la mañana te regreso a Yerusharán en el camino le digo Rab me puedes decir síntesis de las tres horas dice la verdad no logré sacar nada digo ¿cómo? ¿cómo? dice sí todo el tiempo me repitió lo mismo ¡tres horas! yo le decía pero dime algo más esto dice nada más hay una sola clave así me dijo este Rab Don Seger hay una sola cosa todo el tiempo sentir que estás llamada nada más nada más nada más yo estoy hablando contigo Hashem está aquí escuchándonos bueno pero dime algo de algunos de cosas nada dice escucha lo que estoy diciendo Hashem está aquí al lado yo ahora estoy hablando con usted Hashem está aquí eso es todo lo que le sacré en tres horas de plática con esto cierro la charla de hoy es el segundo mandamiento no tenga figuras en mi presencia mientras estoy yo presente no hay lugar ni enojos ni a corajes ni a orgullos ni a ambición ni a dinero todo se minimiza ante Borola y si tú sientes muy grande el dinero es porque ya no está Dios frente a ti te sientes muy enojado porque ya no está Dios frente a ti muy orgulloso porque no está Dios frente a ti al panay en mi cara así empieza el suhanaruj así empieza siempre siempre dijo el rabia hace dos semanas aquí estamos en el mes de la alegría el rey David dice cuál es la clave de la alegría de mi derecha no se va a mover cuál es que sigue el pasud por eso mi corazón siempre está alegre una persona una persona que logra sentir la presencia de Dios constantemente no hay lugar a una angustia es el secreto de la alegría por eso empieza el suhanaruj con la presencia de Dios y termina con todo usted también siempre está alegre y una está relacionada con la otra y es la clave como empieza a resonar como termina como empieza la historia de la humanidad y como se va a cerrar cuando venga el Mashiach y el Mashiach por eso no gracias